¡Nunca me atraparás, truchita! ¡Eres muy lento! ¡Para acá! ¡Estoy atrapada con mis 10 y 10 aletas! ¡Esas aletas no te sirven para nada en la tierra! ¡Yo soy súper fuerte! ¡Mira! ¡Saltos en el lodo! ¡No! ¡Primo! ¡Te estás poniendo todo cerdo! ¡Me estoy poniendo todo cerdo! ¡Pero es porque están jugando como machos! ¡No! ¡Espera! ¡Ole! ¡Un cucorrazo! ¡Para tomar! ¡Oye! ¿Pero por qué me pegas? ¡Tranquilo, truchita! ¡Mira! Oye, espérate. Creo que te agriaste, ¿eh? ¡Bien gacho! ¿Pero cómo que me agríes? ¡Ni siquiera tienes nariz! ¡No puedes olerme, trucha! ¡Sí! ¡Tengo dos ganisitas chiquitas! ¿En serio? A ver, acércate. ¡Sí, pero no te acerques! ¡Ah, ya! ¡Discúlpame, disculpame! Pero bueno, te puedes acercar. Solo quiero ver tu nariz un poco. ¡Ven! A ver, mira. Ahí. Está poquito. ¡No! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Guácala! ¡Ah, perdón, truchita! ¡Es que estoy bien sucio! ¡Eh, te voy a lanzar un globo! ¡Ay, ya! ¡Perdón! A ver, no pasa nada, pero está haciendo como mucha sed. ¿Y si vamos a la casa de Catanuncia a pedirle agua de tomar? Eh, primo, yo digo que no vayas así porque de verdad estás pal tiro, ¿eh? ¿Cómo que pal tiro? Si Catanuncia me ama, sea como sea, ¿no ves que es mi novia? Sí, pero ahora sí, primo, tienes que tener buena presentación. Estás muy mal. Parece que tienes caca. ¿Cómo que tengo caca? ¡Caca tienes tú en la cabeza! ¡Ven, sígueme! ¡Catanuncia! ¿Por qué nunca escuchan a Truchita? ¡Ay! ¡Sal! ¡Ahí estoy! ¡Hola, Catanuncia! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Qué asco! ¿Qué es ese olor? Yo se lo he dicho a Trucha que se bañe, pero mira, huele a puro pescado poderío. Ese truchita así, no, mejor déjalo afuera. ¡Ay, no! Se me saltaron las lágrimas, pero Juan Chavo, eso que llevas a... ¡Eres tú! ¿Yo? ¡Sí! ¡Huele a esa caca de perro! ¡Ah, perdón! Es que estoy jugando como macho pecho peludo, además tengo gripe y no huelo nada. ¡Ay, pues yo sí lo huelo todo y me estás apestando a la casa, por favor, Juancho, vende! Pero, Catanuncia, ¿pero cómo que me vayan? ¿Acaso no me quieres? ¿No eres mi novia? ¿Y me vas a querer como sea, aunque apeste como dólar? Yo te quiero, pero mi mamá no. Bueno, tienes razón, pero ¿me puedes dar un abrazo antes de irme al menos? ¡No! ¡Que se me pega el olor! Pero, ¿acaso no me quieres? No, bueno, está bien. No, sí te quiero, pero cuando te bañes y te pongas bonito, ¿os que acaso no te importa que me llene de este mugrero? ¿Es que acaso no soy bonito? Está bien, me largo. Pero si eres bonito, ¡pero bañate! Mira, te bañes ahí con la lluvia. Mira, está lloviendo. Voy a aprovechar y me voy a meter. Ojalá no se vaya cuando me meta a la una. A las dos y a las tres me meto y aprovecho la lluvia. Se fue la lluvia. Juancho, búscate un baño porque yo acabo de limpiar el mío y no voy a estar limpiando todo ese barro. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Cata! ¡Ruchita! ¿Se puso muy enojada la Cata? Sí, yo creo que estaba jugando un juego que tiene que farmear. Bueno, eso tienes razón, pero ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago? Estoy todo sucio y no tengo baño en mi casa. Pues, ¿yo qué voy a saber? A mí que me preguntan como si fuera el genio de la lámpara. ¿No manches? Bueno, ¿y tú dónde te bañas? ¿Te puedo preguntar? ¿Yo? ¿Sí? Yo me baño con la lengua. ¡Qué asco! Oh, bueno, no. ¿Me puedes bañar con tu lengua? ¡No! Pues yo me desolamentes con mi lengua. Yo soy un pescado. ¡Ay, truchita! Oye, pero ¿tú no es que te bañas en la fuente esta? Sí, pero de vez en cuando, porque si no el agua se pone toda cochina. Bueno, a lo mejor yo puedo... ¡Mire, no! ¡No se toque! ¡No se toque! ¡No se toque! ¡No, primo! No se vaya a meter a mi fuente porque le reviento un espadazo, ¿ves? No, sí me voy a meter a su fuente. ¡Me voy a bañar en tu fuente! ¡No, mira, mira, mira! ¡No, no! ¡Escucha, escucha! Mira, tengo un pejo atrás. Tengo la llave de Pamis. ¿La llave de la casa de Pamis? Sí, podemos ir. Bueno, está bien. A lo mejor también le podemos preguntar nada más que si... Le podemos preguntar nada más que si me deja su baño y me baño, ¿no? Sí, aparte del baño de Pamis está muy limpio. Sí, ella es muy buena gente. O sea, se hace un poquito enferma y da asco, pero es buena gente. A ver, vamos ahí. A ver, ¿tiene la llave maestra en serio? Sí, mira. Ahí está. ¡Oh, es verdad! Tiene una llave maestra. A ver, vamos a entrar en silencio sin que para mí se dé cuenta. A ver, yo solo le voy a llegar y le voy a ensuciar los platos con mis nalgas. Ahí está. ¡No, primo! Váganse, pegamos un baño. ¡Ay, ya me cansé de estar aquí en la piscina! ¡Escózate! 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 ¡Se me echó a perder! Huele bien feo, pero pues ni tengo comida aquí. ¡Ven aquí, trucha! ¡Ahí te ve! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mis pececitos están bien, todo perfecto. Muy bien. Huele muy feo por aquí. ¡Escózate! ¡Escózate! ¿Eh? ¿Juancho? ¿Qué es esto? ¡Qué huele! ¿Qué es este olor? ¡Juancho! ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa? ¡Hola, Pami! Por cierto, ¿sabías que tienes a un ladrón que tiene la llave maestra de tu casa y es que te robas las cosas? ¡No! ¡Es trucha! ¿Cómo que tienen la llave de mi... ¡Estás detrás! ¡Es trucha! ¡Allá atrás! ¡Hasta sin pasar por pez! ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Qué están haciendo aquí, pedazos de cacas? ¡Adentro de mi casa! ¡Espera un momento, Pami! ¡Me revuelco un rato en tu sofá blanco! ¡Ya cállate, Pasha! ¡Ya te vienes! ¡Espera que me revuelco en tu sofá blanco, Pami! ¡Ahí está! ¡No! ¡No seas puerto! ¡Juancho! ¿Por qué estás tan cochina y por qué estás en mi casa? Es lo que me interesa. ¿Qué quieres aquí? A ver, mira, te voy a explicar. Estoy bastante triste, Pami, porque Catanuncia dijo que apestaba. Y mira, huélame la chila. No apesto para nada. ¡No! ¡Hasta acá hueles! ¡No ocupo olerte! Lo siento, es que hoy no me eché limoncito, Pami. ¡No, Huancho, vete a tu casa y abáñate! Es que eso es lo que quiero hablar, Pami. Yo soy alguien de escasos recursos. Soy pobre. No tengo un baño en mi casa. Estoy desconsolado y sin una sola gota de agua con la que pueda caer en mi cabeza. Voy a caer en mi cabeza y me limpio un poco. ¿Y luego? ¿Y a mí qué? Pues sí, Pami, Pami. Te doy 10 dólares y los viejos usan el baño nomás porque la verdad siempre apesta mucho. Yo ya me tengo que bañar, Trucha, porque voy a salir y no... Bueno, pues yo te baño con mi lengua. ¡Ay! ¡No! ¡Qué asco! A ver, a ver, a ver, Pami. Mira, vamos a hacer un pequeño trato tú y yo. Sé que me da muchísimo asco hacer esto, pero podemos ahorrar agua y hacerlo más rápido si nos bañamos los dos. Bueno, pero mira, yo tengo una condición. Esta muñequita a mí me gusta bañarme con ella. Entonces yo, mientras estoy bañando, estoy platicando como que es... ¡Hola! ¿Cómo estás? Si juegas conmigo, sí. ¿Y no? Vámonos de acá, Trucha, corre. Vámonos. Hasta luego, Pami. ¡Es la quesofénica! ¡Es la quesofénica, mil! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuídate, Trucha! ¡Guancho! ¿Qué? ¡Guancho, pero... Bueno, te voy a invitar a mi jacuzzi. Entonces yo ya me voy a bañar. Quédate tú de apestoso y cierren la puerta y ya no me... No, 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 la cierro, pero para irnos al jacuzzi. ¡Vamos, Pami! ¡Oye, Truchita, tú! Truchita, ¿vas a quedar aquí? Pero yo creo que Truchita es mejor que no se meta al jacuzzi, ¿eh? Se sale cocinado. Bueno, aquí esperanos viendo la tele, Truchita. ¡Sí! ¡Ahí venimos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos a jugar! ¡Mieres más, Juancho! ¡Agarra tú la araña! Y yo juego con la muñeca. Dale, yo soy la arañita. Sí, vamos a jugar a que la araña se quiere comer. Oye, ¿cómo le habrá aquí? Así. ¡Toma! ¡Ándale! ¡Báñate, Juancho! Ahora mira, vamos a jugar a que la araña y la muñeca son novios, ¿ok? ¿Ok? ¡Hola! La araña se llama Juancho y la muñeca se llama Pamis. Entonces vamos a jugar. ¡Oh! ¡Te quiero mucho! ¡Yo también te quiero mucho, Pamis! ¡Ay, eres muy bonito! ¡Aparte me gusta que te bañes conmigo! ¡Ya me estoy bien, Pami! ¡Cata! ¡Hola, Cata! ¿Qué está pasando aquí? Es que se iba a dar un beso, Juancho, con Pamis y... ¡Yo te presto mi baño y te metes con Pamis! Pero, 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 es que... ¡No, no! ¡Juancho, dile tú! Yo le voy a... ¡Tranquila, Cata, tranquila, Cata, tranquila, escúchame! Lo que pasa es que estábamos a punto de darnos un beso, pero lo que... ¡Ah! Pero... ¡Sí! Y luego estaba cayendo el agua, estaba bien calientita y bien padre. Pero, Cata, no, es que la araña se llama Juancho. ¿Dónde está? ¡No te creo nada! ¡No te creo nada! Pero, ¿cómo que no me crees nada? ¡No, Cata! ¡Mira, Cata, ven! ¡Mira, Cata, ven! ¡Mira, Cata, ven! ¡Mío y de Pamis! ¡Una tarde de chicas! ¡Mira, Cata! ¡No, no, no, Cata! ¡Pero espera, mira! Yo ya tenía aquí a Pamis lista y le dije a Juancho que agarrara esta araña y le pusiera Juancho el nombre. Sí. En lo que llegabas tú. ¡A mí me tocaba ser esta araña! ¿Qué? ¿Pero ustedes juegan a que Cata es la novia y tú la novia también? No, jugamos diferente, que son amigos y que la quiere mucho. Y así siempre jugamos, por eso te dije que iba a jugar aquí en el jacuzzi. Bueno, pero pueden jugar los tres, yo soy la arañita. ¡Pero, entonces traerle otra araña a Cata! A ver, le voy a traer otra araña a Cata. Mira, ¿ves, Cata? Nunca solo fue un malentendido. Vamos a jugar. Solo es meternos acá al jacuzzi los tres y listo, aunque sigo apestando un poco, ¿eh? Me voy a hablar contigo de meterte en jacuzzi ajeno. Sí, Juancho. Es que me dio lástima porque yo que no tenía agua. Pues a mí me da lástima verte todos los días la cara. Porque me dio la cara de cualquiera. Bueno, entonces vamos a jugar. ¡Yo soy Tamelita! ¡Yo soy la arañita Juancho! ¡Juancha Peluda! ¡Cómete la arañita, Cata! ¡Ah! ¡Oye, eso es más real! ¡Eso es real! ¡Ay! Espérenme un momento, ustedes sigan ahí. ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es Cata?! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, esperen, no, esperen, Pami! Es que no hay papel, me voy a limpiar en tu jacuzzi. ¡No! ¡Voy a limpiar! ¡No, no, no! ¡Tires agua! ¡Chicos! ¡Hasta acá el videíto de hoy! Todo el mundo recuerde dejar un like. Si quieren bañarse en un jacuzzi con Pami, dejen un like. Y suscríbanse también al canal de Pami, al de Cata Anuncia, al de Truchita, no se suscriban porque no sube videos. Y al de... y al mío, sí, y al de dólares también. Así que chicos, espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar todo el mundo un buen like. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Ah! También suscríbanse a mi canal de reacciones. Ahora sí, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!